Música Y ocurrió pues un accidente que pues nadie estaba, quería que pasara que ocurriera, pero pasó. Y tuvo quemaduras de segundo y tercer grado, hasta donde yo sé, hasta donde yo entiendo, más no sé. ¿Ella entró con las quemaduras? ¿Qué tipo de accidente fue? No, ella, las quemaduras fueron aquí en la institución. Y pues no sabemos, en fin, cómo pasó. No sabemos porque está en investigación. ¿Qué le manejó la pobre? Pues ella está bien, el proceso va bien. Su cuerpo, la edad, pues está reaccionando bien a lo que le están haciendo aquí. Es más, pensamos, por ahí comentaron de un traslado, pues no, porque eso no lo han hablado ni con ella ni conmigo, porque yo estoy aquí en el proceso de ella. Desde que ella tuvo el accidente, yo estoy aquí. Y yo soy la que sé cómo están las cosas. Y mi hija. Y pues no, no quiero que la muevan de acá. Ella tampoco está de acuerdo. ¿Cuándo ingresó a ella? Ella ingresó el 5 de junio. Ella estaba normal en la casa. ¿Cómo fue el día de ella? El día de ella, pues me comentó el esposo que estaba bajándole líquido. Entonces, por ese motivo la trajeron, pero ella estaba, que iba a tener su parto normal. La trajeron a la que decidieron hacerle la, practicarle una cesárea. Y ahí fue ocurrió el accidente. Dana vino a la clínica a tener su parto aquí. Y es un hecho que estamos investigando porque realmente nunca habíamos tenido estos accidentes en la clínica. Desafortunadamente, pasó el accidente en Dana. La clínica inmediatamente asumió su responsabilidad. Tanto es así que a ella se le tiene todo especial, servicios especiales, su habitación inclusive para ella solita. Se le ha colocado una persona que está todo el día con ella, que es una auxiliar de enfermería, permanentemente con ella y hasta disponibilidad de cirujanos plásticos, internistas, cirujanos generales, ginecólogos, psicólogos, trabajadoras sociales. En fin, hemos hecho todo lo posible para que Dana salga bien de esta situación. La clínica hasta el momento ha invertido en esto, más o menos a los de 35 millones en el tratamiento de Dana. Pero es una situación que, como fue un accidente ocurrido aquí, obviamente la clínica va a asumir esa responsabilidad y lo venimos haciendo. ¿Cuál es el objetivo? Que salga Diana completamente aliviadita acá. En eso estamos trabajando y en eso está todo el equipo de la clínica, dispuesto a que ella salga muy bien de la institución. Adicionalmente, pues la mamá ha estado con ella durante estos 40 días. En ese tiempo ha estado viviendo aquí con nosotros y con la niña. Y también, obviamente, se le ha dado todo lo que es el soporte a ella, en la alimentación, en lo que necesite. Lo hemos hecho para que salga bien Diana de la clínica. Bueno, ese tratamiento desde el inicio inmediatamente ocurrió la situación. Fue asumido por cirugía plástica, pues que es la especialidad que se encarga de manejar estos casos. Ha venido con todo un proceso de evolución. Eso pues tiene una serie de tratamientos que está liderado por el cirujano plástico. Está haciendo apoyo permanente, como decía el doctor Trejo, por psicología, nutrición. Ha estado también a cargo del internista, que le tiene que hacer seguimiento. Es una paciente que por la condición y cómo se ha manejado, afortunadamente no ha tenido ningún tipo de infección, que es lo que más preocupa en este tipo de casos. El control ha sido tan estricto que Diana ha estado libre de infección. Y en este momento estamos ya entrando, digamos, a la fase final del proceso, en donde ya se tienen programados los injertos para lograr cubrir esas áreas que no se han cerrado por primera intención, por decirlo así, que necesitan un cubrimiento de tejido para su resolución completa. Ese, digamos, que es el estado actual de ella. Ella en este momento tiene una evolución excelente. Y, pues, la conducta que se tiene, como te comenté ahora, es el injerto, cuidado especial del injerto y luego de eso, pues, ya determinar la salida a su hogar. ¡Gracias!